En el Resurgir de Madrid hemos disfrutado de una de las fiestas más originales de la Comunidad de Madrid, el Ronqueo del Atún en el Pueblo de Madarcos. Esta original iniciativa ha permitido llevar un pedacito de mar a la Sierra Norte de Madrid. Y es que los pueblos de Madrid ofrecen grandes sorpresas y cientos de motivos para visitarlos. Hemos apoyado esta iniciativa para que Madarcos se sitúe en el mapa, para que cada vez sean más los madrileños los que lo puedan visitar, también los españoles que puedan conocer que en Madrid hay una sierra, la Sierra Norte, la Sierra del Rincón, que tiene un gran atractivo, una gran naturaleza, también tiene riqueza gastronómica y, por tanto, que vengan a conocerla, que vengan a disfrutarla y, desde luego, que sigan dando vida a todos estos pueblos tan importantes de la región de Madrid. ¿Se dice un poco el sentimiento del Ronqueo, que se siente molesto por aquí? Me tengo que inventar algo para que seamos lo suficientemente atractivos y hoy Madarcos esté lleno de gente de alegría y con ganas de pasarlo bien. Como digo yo, ese acompañamiento real de lo público y lo privado hoy lo podemos ver en este evento. Yo tengo, como dices tú, esa escuela de hostelería y esa humadero que al final me dinamizan, ese mini tejido empresarial. Entonces, yo creo que es el ejemplo claro de cómo debería de funcionar, estando las administraciones, la más cercana, que es como el Ayuntamiento de Madarcos, y esa parte privada. Entonces, solo tienes que alinear esas estrellas para que funcione todo. Pues esto es lo que se llama el famoso ronqueo. El ronqueo del atún, que a la gente le llamará la atención, porque claro, en la sierra, pues oye, más no tenemos, tú podrás escuchar maravillas, pero más no tenemos. Pero sí hay una cosa curiosa que la gente no sabe, y es que Madarcos, dentro de su escudo, en la parte superior, tiene un atún. Entonces, la alcaldesa Eva, hace ya unos años, en 2016, decidió probar haciendo un ronqueo en homenaje a esa parte del escudo, y este año lo vuelve a retomar. Hemos colaborado a la Comunidad de Madrid con ella, porque esto cuesta mucho dinero organizarlo, y este pueblo tiene muy poquitos recursos. Y bueno, pues lo que es, es una festividad más, en un pueblo tan importante, tan interesante, y tan pequeñito de la Sierra de Madrid, donde ves mucha gente que viene a ver este ronqueo y luego a degustar el atún. Raúl. Sí, eso es, dinamizar los municipios, que es lo más importante, que se dé a conocer la zona, que se dé a conocer las iniciativas privadas que hay en estas zonas, como son los ahumaderos de estos pescados, gente que viene aquí porque cree en estos sitios tambones, es en este potencial que tienen estos sitios, y bueno, pues que disfruten de un día tan bonito como el de hoy. Bueno, ahora vamos a presentar, estamos ya a punto de terminar, de culminar, un nuevo paquete de subvenciones a los municipios de menos de 20.000 habitantes, para vivienda, para embellecer los municipios, y luego una focalizada al comercio en los de menos de 1.000. Un saludo, desde luego, para todos y cada uno de los lectores. Para todo el equipo del Resurgir de Madrid, invitaros a que sigáis mostrando la belleza, mostrando la singularidad de todos y cada uno de los municipios. Todos y cada uno de ellos tienen algo que mostrar, que enseñar, que preservar, y en eso estamos trabajando en la Comunidad de Madrid. Gracias. 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 Gracias.